Regresar a clases significa levantarse temprano y que nos alcance el tiempo para alistar a los niños, o mejor dicho, a las niñas. Hoy Pedro Abasolo nos va a enseñar unos fáciles y rápidos peinados para el regreso a clases. Buenos días, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Karina. Justo lo que necesitamos todas las mamás. ¿Verdad? Bueno, aquí mi modelo Melanie y Alexandra que se levantaron temprano para que se vayan educando a lo que ya se les regresó a clases. Así es. Amigas, vean este cabello tan hermoso de Melanie que es cabello rizado. Entonces, ¿qué van a hacer? No peleen con las niñas, o sea, únanse a ellas, lo que ellas quieran. Si ella quiere ir en la mañana con este hermoso cabello así chino, nada más lo que les recomiendo, no les mojen, no les toquen mucho para que el cabello no se haga frizado. Si realmente quieren que también la niña vaya un poco más recogido el cabello, facilísimo este peinado. No vayan a meter las manos o el peine o lo que es en este tipo de cabello. Porque se encrespa. Porque se encrespa o se les enreda. ¿Qué sucede? Únicamente hagan los dos partidos de la parte de en medio para que no se les venga el cabello. Cuando ustedes lo partan, lo único que tienen que hacer es hacer el partido y separar el cabello. De aquí agarran una de las ligas en color negro del mismo cabello de la niña y lo que van a ir haciendo es uniendo todas las trenzas y partiendo estas dos líneas para ir haciendo el peinado que queremos. Esto a las niñas les va a gustar más porque es más, ahora sí que es divertido el peinado. Y ellas mismas también lo pueden hacer. Ustedes pueden ver que el cabello chino o el cabello rizado, mientras menos lo toquen, mejor cuerpo van a tener. Aquí podemos ver que ya pudimos hacer tres trenzas dentro de lo que es un peinado y la niña se va a sentir mucho mejor. Ahora ya cuando tengan esto, a ella le encantó realmente este tipo de colores de lo que son los tres diferentes colores. Y lo que van a hacer es desde el principio en la parte de arriba van a unirlo y esto es lo que les va a dar otro look dentro del peinado. Es lo que te iba a decir, que mis hijas seguramente quisieran ese peinado pero con ligas de colores, porque a ellas les encanta de colores. Entonces ya cuando ustedes tengan esto, la niña va a estar feliz, no lo va a tocar y lo más importante es que no van a pelear en la mañana y el cabello va a estar completamente recogido dentro de la cara. Y nos vamos rapidísimo con el siguiente, el cabello lacio. El cabello lacio. Ella, Alexandra, tiene un cabello divino y esta es la otra forma de lo que ustedes pueden hacer mamás. Que eduquen a sus niñas de que en las tardes tienen que lavarse el cabello y un adulto, ya sea la mamá, la hermana mayor, que se lo empiece a cepillar y a moldear para que al día siguiente únicamente le pase y le quede el lazo. Como esto, si realmente nada más quieren un peinado de lado, la media trenza de lo que es esta hermosura de trenza y también se le va a detener muchísimo el cabello. Y ya si realmente quieren los dos, únicamente empiezan a trenzar. Le hacemos del otro lado o incluso una coletita para un lado. Un lado, de lado y esto rapidísimo lo pueden y el cabello nunca va a estar dentro de lo que es la cara para cuando empiecen a estudiar y no se les empieza a enredar el carro. Que es lo más importante. Pedro, se nos fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por estos consejos.